Vemos el Force 4600C, que ese es el equipo que ya opera en la banda de 6 GHz. Es un equipo que arranca desde 5.7 y cubre hasta 7.1. Es realmente el espectro completo de 6 GHz. Y en todo ese espectro, podemos estar llegando hasta 2 GB de velocidad. Y déjenme presentarles el otro caso de éxito. Este ya está en la banda de 6 GHz. Este equipo lo pusimos en Trinidad y Tobago. Hicimos una prueba de un enlace a 17 kilómetros. Estaban utilizando unas antenas de nuestros amigos de NetPoint, unas antenas de 34 dB. Y le estamos sacando 1.3 GB a este enlace. Y hay una particularidad muy importante. Si ustedes alcanzan a ver aquí, la línea de vista está obstruida. Y de hecho está obstruida completamente la zona Fresnel. Desde hasta la parte más alta está esta obstrucción. Es vegetación la que tenemos en medio. Y yo les pregunto si alguien de ustedes tiene alguna solución para obtener 1.3 GB en 17 kilómetros. Donde además no hay línea de vista. Porque no hay otra solución que realmente nos pueda entregar esto. Entonces, eso es lo que podemos estar teniendo hoy ya con esta nueva plataforma. Este modelo de equipo en 6 GHz está recién por llegar a México. Estamos estimando que en no más de un mes ya lo tengamos disponible aquí con nuestros mayoristas. Y esté accesible para ustedes.